Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a la segunda clase del mes de agosto. Hola Marimar. Hola. Hola. Hola profesor. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver chicas, la clase de hoy, ¿recuerdas de la clase anterior? ¿Qué hicimos en la clase anterior? Chicas, ¿qué hicimos en la clase anterior? I want to be, ¿cierto? Yo quiero ser. Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a tocar el tema de profesiones. No sé si pueden ver aquí. Japs, ocupaciones, profesiones o trabajos, aquí arriba de la pizarra. Dice Japs. Esto vamos a poner de título, por favor, en el cuadernito, ¿ok? Come on, come on. Se escribe Japs, pero se pronuncia Japs. 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 Ahora voy a compartir mi cámara, perdón, mi pantalla, para poder hacer los ejercicios. A ver, chicas, díganme, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué vemos aquí? A ver. A ver, chicas, por favor, a la clase, a ver, ¿qué vemos aquí? Una enfermera. Una enfermera, muy bien, está con la letra A, recuerden, miren aquí, por favor. En la enfermera arribita hay un cuadro donde dice A. En la B, ¿quién está? A ver, tiene un carnet aquí, un carnet, tiene algo así como una grabadora, un celular. Y tiene un documento. Reportera. Reportera, muy bien. En la letra C. Piloto. Un piloto, porque vemos un avión atrás, ¿cierto? Piloto. Piloto. Ingeniero civil, en la de abajo es un ingeniero civil, un ingeniero civil. Es un ingeniero, a ver, es un arquitecto. Es un arquitecto. Es un arquitecto. Ajá. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ingeniero civil y el arquitecto? El ingeniero civil es el que va a ver las obras, el que supervisa las obras. El arquitecto es el que solamente hace los planos. ¿Ok? Muy bien. Y en la letra número... En la letra, perdón. En la letra E. Una abogada. Una abogada. Muy bien. Es una abogada. Correcto. Aquí, en la letra F. ¿Qué tenemos? Una estilista de pelo. Ok. Muy bien. Una peluquera, peluquera, peluquera. Muy bien, Tayra. Es una estilista, una peluquera. Muy bien. En la letra G. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Muy bien, doctor. En la letra H. ¿Qué tenemos? Una profesora. A ver, si bien tiene un uniforme, aquí tiene un lapicero, si pueden ver. Tiene una laptop en su mano, bueno, en el lado derecho de nosotros, en el lado derecho. Y en el medio tiene como un timbre o algo así. ¿Quién podría ser? ¿Cuánta hora? Oh, no, profesor. Ay, no. Es una recepcionista. Aquí en el, tiene un solapín, no sé si pueden ver aquí en su pecho. Tiene un poquito más grande. A ver. ¿Puede un perchero aquí? En su pecho, no sé si lo pueden ver, si lo pueden entender. Sí, 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 profe. Es una recepcionista. Los profesores no tenemos eso. Bueno, la mayoría, yo sepa, no tenemos. Siguiente, en la I. ¿Qué tenemos? Un taxista. Un taxista, muy bien. J. Porque en el carro dice taxi. En la J. Un contador. Un contador, muy bien. A ver, chicas, vamos a hacer lo siguiente ahora. Hay que anotar todo lo que tenemos aquí. Vamos a anotarlo, ¿ok? En el cuaderno. Así. A, enfermera. B, periodista o reportera. C, piloto de arquitecto. E, abogado. De este modo, ¿ok? Vamos. Vamos. A ver, lo más rápido que podamos, por favor, para continuar con la clase. ¿Profesor, lo dibujamos? No, no. Solamente las letras. Solamente las letras, ¿ok? Después yo les voy a mandar... Solo la A, la B, la C y así la D y la E. Lo que son. Por ejemplo, en A le vamos a poner enfermera. B, periodista. ¿Cómo? Al WhatsApp. ¿Vas a mandar? Sí, lo voy a mandar. Pero esto tienen que hacerlo ahorita en su cuaderno porque vamos a desarrollar con esto. Ya, profesor, ahorita lo voy a hacer. Vamos, chicas. Rápido, rápido, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. andanela, abogado, o no. Y... Sí, sí. Gracias. A ver, Damaris, como que no te escucho muy bien, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Yo no soy Damaris. Ah, bueno. Quien me esté hablando, por favor, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Ya terminé, profesor. Alguien me está preguntando la E. La E es abogada. Abogado o abogada, ¿ok? Ya. Ahora esta parte. Continuamos. F. ¿Qué era la F? Estilista. F, estilista. G, dentista. En la G la vamos a poner dentista. H, recepcionista. Recepcionista. Y, taxista. Taxista. J, contador. Contador. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuál era la cuota, profesor? Contador. 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 La J es contador. Chayel. La H es recepcionista. Recepcionista. Muy bien, ¿la tiene? Muy bien, Marimaria la tiene Taira, ¿cómo vas? Ruth, Shael Bien, Shael ya la tiene Taira Ruth Sí, ya, profesor Muy bien, Ruth Ok, ahora escuchen, por favor Escuchen cómo se pronuncia cada uno, ¿ok? Ok Enfermera, la enfermera se pronuncia nurse 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 Periodista o reportera, periodista, se dice journalist A ver, por favor, chicas Journalist 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 La C Pilot Ok Pilot 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 La D, arquitecto, se dice architect 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 La E se dice lawyer 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 Ok, lawyer, muy bien, lawyer 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 Dresser Hairdresser Hairdresser Dresser Dresser, dresser, con D, dresser Hairdresser Ok, muy bien, dentista, se dice dentist Omitimos la A nomás, dentista pero sí la A, sí la última A, dentist Dentista 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 H, receptionist, 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 receptionist Taxista, se dice taxi driver Taxi, driver Taxi. Driver. Taxi. Driver. Jota. Account. 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 Jota. Contador se dice account. Muy bien. Les voy a compartir ahora la siguiente imagen. Por favor, presten atención. Aquí dice vocabulario y audio. Vocabulary and listening. Vocabulary and listening, ¿ok? Vocabulario y audio. Como pueden ver, aquí en la parte de abajo con letra negra dice jabs, ocupaciones o trabajos, podemos decirlo. La número uno. Match a picture with a jabs. Match a picture with a jabs. Lo que quiere decir aquí es relaciona una pintura o una imagen con un trabajo. ¿Dónde están las imágenes? Ya las vimos aquí, miren. Estas son las imágenes. Esas son las imágenes, ¿ok? Ustedes ya, ustedes no tienen la imagen, pero los tienen con las letras ahí. A, B, C, D, E, ¿ok? Muy bien. Primero, architect. ¿Qué es architect? Marimar, ¿puedes hablarme un poquito más fuerte, por favor, que no te escucho nada? Arquitecto. Arquitecto, muy bien. Arquitecto. En arquitecto tenemos una letra arriba. ¿Qué letra iba? D. D, muy bien. Esa D vamos a poner en este cuadrito, ¿ok? Les voy a mandar la foto en Word o en PDF para que ustedes puedan resolver esto. Los que no lo pueden, los que no pueden imprimirlo, lo van a copiar, así tal como está. Anoten, por favor, también aquí en match a picture with a job. Quiere decir, relaciona una imagen con un trabajo, con una ocupación. Relaciona una imagen con un trabajo. Match a picture with a job, ¿ok? No se olviden. A ver. Chicas, les voy a mandar esta foto al grupo de WhatsApp, por favor. Lo voy a mandar aquí. ¿Qué significa architect? Arquitecto. Nurse. ¿Qué significa nurse? Nurse. ¿Qué es nurse? What is nurse? ¿Qué es nurse? Chicas, ¿anotaron o no anotaron? Nurse significa enfermera. Muy bien, enfermera. Sayel me respondió por el chat, me dijo enfermera. Muy bien, Sayel. Pilot. ¿Qué es pilot? What is pilot? Piloto. Piloto. ¿Qué letra le correspondería ahí? Sí. 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 ¿Qué letra le correspondería? Dentista. ¿Qué letra le correspondería en el cuadrito? La G. La G, muy bien. Siguiente. Receptionist. 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 ¿Qué ocupación es esa? Recepcionista. Recepcionista. Muy bien. Lawyer. 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 Abogado o abogada. Muy bien. Lawyer es abogado o abogada. Igual, del mismo modo le vamos a poner su letra correspondiente, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Vamos, vamos este... A ver, voy a pronunciar. El resto ya ustedes lo rellenan. Taxi driver. ¿Qué es taxi driver? Taxista. Taxista. Ok, escuchen, por favor. Se pronuncia de este modo. Taxi driver. Taxi driver. Siguiente. Hair. Dresser. Hair. Hair. Dresser. Hair significa cabello, ¿ok? Cabello. Estilista. Estilista. Muy bien. Hairdresser es estilista. Journalist. Journalist. Periodista. Periodista. Muy bien. Account. Account. Accountant. Contador. Contador. Muy bien. Vamos a poner la letra que le corresponde a cada uno, por favor. Y vámonos a la segunda. La segunda tarea. Complete the sentence with a jab. Complete the sentence with a jab. Complete the sentence with a jab. ¿Qué quiere decir eso? Completa las oraciones con un trabajo, con una ocupación. ¿Ok? Tenemos el número uno. Hicimos los pronombres, ¿recuerdan? Ok. Hicimos el verbo to be también. Bien. Ok. Todo eso vamos a aplicar aquí. Miren, chicas. She. Esta comita que tenemos acá arriba, esta comilla, y una S, significa is. Está juntado, está agrupado, está comprimido. Es como si estuviera así abreviado, ¿ok? She is. Cuando vean así, supongamos que es she is, ¿ok? She is. She, ¿qué significa? Ella. Ella. Muy bien, Marimar. Ella. Ella es. She is, sería ella es, ¿cierto? A. ¿Qué significa a? Una o una. Muy bien, Ruth. Un o una. Ella es una. Ya tenemos ella. Entonces, a significa una. Ella es una. Tenemos un espacio en blanco. ¿Qué dice al lado siguiente? Después del espacio en blanco, dice. She cuts hair. She cuts hair. ¿Quién me dice qué significa? Ella corta cabello. Muy bien. She cuts hair. Ella corta cabello. ¿Quién corta cabello? ¿Cuál de todos estos corta cabello? La peluquera, profesor. La peluquera. ¿Cómo se dice peluquera en inglés? Peluquera en inglés, ¿cómo se dice? Hairdresser. Hairdresser. Muy bien, Ruth. Hairdresser. Hairdresser. Vamos a ver. Vamos al siguiente. He. ¿Quién es he? Él. Si tenemos esta comita y esta s, ¿qué significa? Él es. He is. He is. ¿Ok? He is. Él es. He is. ¿A qué significa? Una o una. Un o una. En este caso, ¿qué es? ¿Un o una? Un. ¿Un? ¿Por qué? Porque estamos hablando de él, de género masculino. He. He is a. Espacio en blanco. Dice. He flies from. He's from airport. He flies from. He's from airport. Dice. Él vuela desde la autopista del aeropuerto. Algo así. ¿Ok? Ahora sí. A ver. ¿Quién vuela desde el aeropuerto? ¿Quién trabaja en el aeropuerto? El piloto. El piloto. El piloto. ¿Piloto en inglés? Pilot. Pilot. Ese pilot, vamos a ponerle aquí, en el espacio en blanco. ¿Ok? ¿Está lista la tarea chica para ustedes? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Está fácil, cierto? Muy fácil. Excelente, chicas. Por cierto, este trabajo, esta tarea es de universidad. Para que vean que estamos avanzando muy bien. ¿Ok? Este es, a ver. Este libro lo he sacado de la Universidad del Centro del Perú. Claro, es básico. Es básico, pero ya es de universidad. ¿Ok? Ustedes están en sexto grado y ya están tocando temas de universidad. Lo cual me parece muy bien que estén entendiendo. ¿Qué les parece, chicas? ¿Les parece genial o no? Sí. Bacán, por verdad. Excelente. Ya cuando vayan a la universidad, profe, tómame examen y le vas a decir al profe. De frente ya. ¿Verdad? Ok. A ver, les voy a presentar mi libro. ¿Dónde está? Aquí tengo mi libro. Para que no digan que es mentira. A ver, voy a dejar de convertir. Este es el libro. No sé si lo pueden ver. Miren, chicas. Este es el libro, ¿eh? De este libro estoy sacando. Sí, comisor, sí lo veo. Sí, ok. De este libro estoy sacando este trabajo. De lo cual, espero que aprecien mucho lo que les estoy brindando. Muy bien. Voy a preguntar. Taira, ¿cómo se dice abogado o abogada? Taira. A ver, abogada. Ok. Muy bien, la ceñito ahí saliendo ahí para la clase, para el video de la clase. Muy bien, ceñito. A ver, Taira, vamos. A ver, ¿quién me puede responder esto? ¿Cómo se dice abogado o abogada? ¿Quién me responde? Vamos, por puntos, ¿eh? Vamos por puntos, ya. ¿Lawyer? Lawyer. Lawyer. Law-u-yer. Lawyer. Profesor, otro, otro, pregúntame, profesor, otro, los dienuros, ya vas a pregúntame. Y, Taira, dices que está fácil, ¿no? Profesor, pregúntame, otro profesor. A ver. Taira, ¿cómo se dice reportera o periodista? ¿Cómo? A ver, Taira, me parece que te estás copiando, estás entrando al traductor, me parece eso. No, profesor, sí me sería fuerte, es un anusor, ¿no? Ok. A ver. No, profesor, no estoy buscando nada, no estoy buscando nada. Ya, mira. Jornalist en cámara. Escribe Jornalist, Jornalist se escribe, pero ¿cómo se pronuncia? Marimar, ¿cómo se pronuncia? Jornalist. Jornalist, muy bien. Se pronuncia en este modo. Jornalist. Jornalist, ¿ok? Bien, Marimar, excelente. Jornalist, ok. A ver. Pregunta para Ruth. Ruth. ¿Profesor? ¿Cómo se pronuncia recepcionista? Bueno, a Marimar creo que ya no le voy a preguntar porque Marimar tiene dos puntos ya. ¿Cómo se pronuncia recepcionista? Re... A ver, lo he mencionado más de tres veces, si no me equivoco. A ver Ruth, repite conmigo Repite after me Receptionist Ruth, repite after me Receptionist 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 A ver, está aquí Recepcionista Se pronuncia Receptionist Shael, no te puedo preguntar Porque creo que está mal tu audio Pero por favor Traten de hacer la tarea Te voy a considerar Solamente por hoy día Te voy a considerar por hoy Muy bien, un punto cada una En excepción de Marimar Marimar tiene dos Bien chicas, se nos acabó el tiempo Tenemos menos de un minuto Habéis su tarea, ok Bien chicas, espero que les haya gustado la clase Nos vemos Cuídense Me gustó mucho Sigo Bye 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 Bye